Hola, 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 muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigas y amigos, sean todos ustedes muy bienvenidos a nuestro otro video más aquí de su servidora salvadoreña en California Quinto 3, que soy yo. Gracias por estar aquí, gracias por su apoyo, esperando les gusten mis videos y pues en el día de ahora me los quiero llevar conmigo a la ciudad de Los Ángeles, California. Pues mi hermana y yo y su esposo, vamos a ir a almorzar a un restaurante por primerita vez, mi primera experiencia a ir a probar la comida catracha, un restaurante hondureño que queda en Los Ángeles, California. Queda un poquito retirado de donde yo vivo, pero vamos a ir a almorzar a experimentar la nueva, perdón, a experimentar la comida catracha. Va a ser mi primera vez que yo como esa comida, así es que me los quiero llevar conmigo, acompáñenme y esperando les guste este pequeño video, así es que gracias por estar aquí y vámonos. Miren, aquí estamos en un restaurante, ¿cómo se llama? Yo no sé cómo se llama el restaurante. Ah, aquí está, miren, un restaurante catracho, primera vez que venimos a almorzar aquí, se llama Doña Vivi's Restaurant, aquí está, miren. Nos acordamos este de la famosa Jenny Claros, miren aquí está el menú, vamos a probar este con mi hermana la tajada de pollo, ¿cuál es? Esa es esta, este, este vamos a probar y vamos a probar, ¿había otra tera la que ordenamos? ¿Esta? Este, no, no son enchiladas, son catrachitas para que se llamaba. Catrachitas, sí. ¿A dónde está? No está ahí. Aquí está, ¿ve? Ahí está. Vamos a probar este otro también, catrachitas y el pollo con tajadas. Es que miren que estoy en una horchata. Y las pupusas revueltas. Aquí hay pupusas revueltas, tomo horchata, yo estoy tomando horchata catracha, fresco de nance y fresco de granadía. Sí, granadía. Granadía. Y aquí estamos, mira, es un lugar que está aquí en Los Ángeles, California. No hay mucha gente. Este es mi primera vez que vengo. ¿Voy ya había venido o va? No, Hernán. Hernán, el esposo de Tere había venido. Aquí está, aquí está, está pequeño. Ahí está. Aquí está, mira. Está la bandera catracha. Y vamos a, les voy a mostrar qué es lo que vamos a comer. Y este, como pueden ver a fondo, al otro lado está el famoso Parque MacArthur. Está como un blog de aquí donde estamos. Donde aquí se encuentran muchas personas centroamericanas que venden cosas como antojitos de nuestros países. Y este, voy a ver si les grabo, pero voy a hacer otro video de solo, de ahí del Parque MacArthur. Y ahorita les vamos a mostrar qué es lo que vamos a comer. Así es que, quédense que esto va a estar bueno ahorita. Aquí están las catrachitas. Catrachitas, dicen frijoles, repollo y... Carne molida. Carne molida y este... Este es curtido. Curtido. Incurtido, dice la llena. Miren las cebollas. También buenas estas. Primera vez que las probamos. También ricas. Y mi cuñado está comiendo carne asada. Y ensalada de pollo, frijoles, queso y aguacate. Mi hermana está comiendo las pupusas. Las pupusas están más o menos. Miren. Pero voy a probar una de esas. De pollo, de pollo de... Las catrachitas, son como las enchiladas para nosotros, parecidas. En Usulucán le ponen frijoles. Nosotros le ponemos picado de verduras. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te vas a salir? Eso es ok. Aquí logramos. Miren. La verdad es la pechuga, ¿va? ¿Ah? La tremenda pierna. Sí. Miren, este es el famoso... ¿Cómo se llama? Ah. Pollo con tajada. Pollo con tajada catracho. Miren, aquí están los pedajitos. ¿Pero este vas a comer de esos? Cómacelo ustedes, yo quiero probar esto. Este, ahorita no voy a comer té. Ay, como que hule. Este, vamos a probarlo ahorita. ¿Se ve, rico? Que sea, a ver, va. Miren, mi piñado. ¿Puñado? ¿Cuánto? ¿Este? Sí, ¿verdad? Ay, qué... ¿Estaba bien a esto, miren? La tortilla. La tortilla, estaba bueno. A probar. Claro, todo. ¿Qué es el limón? No, ese no es el limón. No, no hay limón. Este, esto es naranja. No, no, ese es el limón. ¿Eh? Ay, y es el limón. Este es plátano. Plátano verde, frito. El limón. El limón. Está más o menos. Me gustaron esas boladas. La tajita de pollo. ¿La qué? Estuvo buena la comida. Algo diferente, algo nuevo para nosotros. Experimentar la comida. La comida de Honduras. Y pues este fue un pequeño video que quisimos compartir. Mi hermana, su esposo y aquí su servidora salvadoreña. En California 503. Gracias por habernos acompañado en otro video más. Bendiciones y que tengan un excelente día. Gracias por su apoyo. Nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.